¿Qué tal campeones? Mi nombre es Luis Mario González, director de Atrox Customs, la e-commerce de autopartes exclusivas más grande de México. Y el día de hoy, como se los prometimos en el video anterior, viene todo el rally que nos vamos a aventar con nuestro Challenger. Como recuerdan, si no han visto el video anterior, es el debut, el reveal, la revelación de cómo dejamos este Dodge Challenger que compramos ya hace casi 6 meses. Después de mucho trabajo, muchos dólares, muchos miles de dólares en pintura y en piezas, así quedó. Y el día de hoy es el Cigala Rally, el Baja Run. Nos vamos a ir corriendo desde Tijuana hasta Ensenada, nos vamos a quedar en un restaurante allá y obviamente vamos peronaves de un nivel, la verdad, mucho más pesadas que la mía. To be honest. Escoltados, obviamente, por la Policía Federal sin ningún inconveniente. ¿Saben? La verdad estoy muy asustado, estoy muy asustado. No sé cómo le voy a hacer con la velocidad que van a llevar estos cuates porque la Policía Federal hace rato dijo, oye, ¿y a cuánto van a querer correr? Porque nuestras patrullas lo máximo que dan son 270 kilómetros. Y escuché a Arnie de Cigala que dijo, no, un poquito más arriba de eso. No, váyanse a la verga, yo mejor los veo allá. Es demasiado, demasiada velocidad para mi pequeño chicuelo que va saliendo al taller, todavía ni siquiera lo he probado en el freeway. No sé cómo mecánicamente me pueda responder a eso, entonces está cañón. Pero bueno, vamos a ver las naves que nos van a acompañar el día de hoy. De entrada, siguiendo la línea de Challenger, un maldito Demon, un Dodge Demon. Como saben, es el vehículo de producción, el único Coupé de producción capaz de levantar las llantas delanteras haciendo un wheelie. Puta que amo los Demon, neta, neta. Por este lado tenemos el Dodge Charger Hellcat, que también sale en el video del día de ayer. Este es un Audi S3 y un Golf R, ambos traen como más de 400 caballos, están pesaditos. Obviamente el Charger Morado, a este me gustan el GT500, los queridísimos Vipers. Cantan, como no tienen una idea. Este hermoso Lambo creo que no va a ir, se le dio colito la verdad. Ah no, no mames, ya trae los, a lo mejor y si va, me retracto. Este Audi R8, un hermoso Corvette, 2017 como el mío, pero 606 con un kit encarbonado. Está a la venta, por si lo quieren, por 72 mil dólares. Y vamos con esta Ram, por Mustang GT, nueva línea, igual con kit de carbono de cigala. El Barricade de Transformers, por si no lo habéis visto. Estos cuates fueron los que modificaron, los que instalaron todo eso. En este hermoso Barricade. Una X6M, algo más, yo creo que es lo más stock de todo lo que está aquí. Estos me gustan con nada mal grab que trae. Me dijeron que es Gucci, pero no, es más paisa, no sé de qué sea. Pero este diseño está muy perro. Y otro Barricade. Entonces pues así campeones, acompáñenme a ver cómo va a estar este rollo. Es mi primer rally, así como fue mi primer car show, entonces estoy muy emocionado. Vamos a ver cómo nuestro pequeño Black Challenger se desempeña. Esperemos bien. Toda la pinche buena vibra y que le vaya bien a este coche. ¿Están listos campeones? Ya con todo el look del rally. También lo pusimos en el medalloncito de ahí. Para apoyar la marca de estos cuates que se rifaron. Muy bonito car show. Me agrada mucho que se empiece a hacer más eso acá en Tijuana. Entonces vamos ahora al meeting que va a hacer acá. A ver cómo va a estar la movida. Y estos señores oficialmente comenzaron. Esto es todo el outfit. Los coches se comienzan a encender. Ya ha sido el momento. Y ya partimos. Este rally va a estar insane. Y ya partimos en mi amigo. Gracias por ver el video 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 Y bueno tenemos los pequeñines por acá pequeños europeos Algunos support rods como estos que ayuden bastante Super super rígido en su lugar Eso ayuda bastante Aquí tenemos un biper El R8 por acá solito Oh me encanta esta nave Es increíble verlos O sea aquí en Tijuana En barrios rurales Un Audi R8 que vale lo que Muy bonitos Muy bonitos Los pequeñines que habíamos usado Es muy probable que se me salían Pero pues no pasa nada Nosotros los importamos rápido Y se ponen nuevos Entonces campeones Ya saben que todos los productos Que mostramos a lo largo de este video Van a estar ahí en la descripción Y si no Mándenos un mensaje a Facebook Y con gusto les importamos Lo que quieran Para sus coches Entonces Los veo en el camino Y deja que tu auto Hable por ti Nos vemos ¡Gracias!